¡Suscríbete al canal! Si los franceses han instalado un fuerte en nuestro territorio, probablemente preparen un asalto. Nueva York podría arder. ¿Viene con nosotros, Maestro Cormac? Sí. Ya han muerto demasiados inocentes. ¿Puedo sugerir que mejoremos nuestro navío? El Morrigan es bueno, pero con algunas mejoras más sería imparable. Y cerca hay un puesto de avanzada francés que conozco. Me gusta eso. ¿Qué habrá traído a los franceses hasta aquí? ¿Quieren ocupar el territorio? Es una incursión económica más que geográfica. Los enemigos de las colonias financian a algunos de estos rupianes. Su objetivo es debilitar a las autoridades locales. Tengo entendido que no ganan a civiles y ponen a la venta bienes básicos 10 veces más caros. ¡Llevan enseña francés! Y lo acaban pagando los más desafortunados. Coronel, ¿y si usted parecían inspirados? ¿Le han echado algo al agua o al whisky? ¿Por qué dice eso, Maestro? Entiendo, pero no es necesario. Solo quiero que estas colonias sean un lugar seguro, que prosperen y alcancen... Curioso. Creía que los ricos las veíais como fuentes de beneficios. No soy rico, Maestro Kormak. El dinero es un medio para lograr un fin, y no un... ¡Pregad la duda! ¡Vamos, regad! ¡Echad anclas! ¡Pregad la duda! ¡Pregad la duda! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Halte! Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. Charles, ne remplace rien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. Charles, ne remplace rien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. C'était quoi, ça ? Fils ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'était complètement ma boule. Arrête-toi immédiatement ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ataque les decknaux ! ¡Essayez y detiras de seguir ! ¡No, les cachotras pas ! ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene una misión especial? Pues sí. De Aquiles. Qué interesante. Como yo. No me obligues a hacerlo, lo que sea. ¿El qué? ¿Aresinarme? Pero si creía que era tu especialidad... Podríamos irnos de aquí. Entonces tendría que decirles a tus hermanos que sigues vivo. Tendrás que matarme, Shane. Siempre ha sido bueno en lo tuyo, Shane. ¿Como usted? Dígame, ¿qué está haciendo en tierra? Armas especiales. Gases venenosos para usar contra las autoridades de las colonias. Soy un mero repartidor. Pues que tu entrega final sea rápida. Le Chaser tenía razón. No. No tenía elección. Los asesinos vendrán a por mí, si se enteran que sigo con vida. Mientras tú te dedicabas a acabar con ese fuerte, yo tropecé con el botín. No me di. Tendré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!